Hola, mi nombre es Valentina Muñoz y hoy día vamos a hablar sobre los adultos que vuelven a estudiar al colegio. Nuestro colegio cuenta con clases desde pre-kínder hasta cuarto medio. Además, cuenta con clases de expertinas para que todos los adultos que quieran terminar el colegio puedan venir acá. ¿En qué consisten las clases de expertinas? A ver, de partida son cursos combinados, porque son dos cursos en uno. El primero y segundo medio es el primer nivel y el segundo nivel es el tercero y cuarto medio. Como son clases de expertinas para personas adultas que trabajan, porque son mayores la mayoría de 18 años, entonces tiene que ser un horario que se acomode. Es desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. y son las asignaturas principales, lenguaje, matemática, historia, ciencias naturales, computación e inglés. Hola, mi nombre es Camila Mendita y le quiero dar la bienvenida al programa de hoy. Hola, soy Bastián Martínez y le quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Leonardo Villagra. ¿Te gustaría estudiar de noche? ¿Por qué, señora Leonor? No tengo la posibilidad de hacerlo de día, porque soy mamá, trabajo en mi casa y no sé, no, a ver, no tuve la oportunidad de hacerlo en la forma normal de colegio, porque fui mamá muy joven. Entonces, esperé el tiempo que se diera y ahora se vio y aquí estamos, muy bien saliendo de cuarto. ¿Por qué no pudo terminar su estudio cuando niño? Yo llegué hasta tercero medio, de ahí, como era más chico, era más rebelde y me iba influenciando por mi amistad. Entonces, quedé repitiendo en tercero medio y por problemas económicos en mi familia, empecé a trabajar. Y ahora se dio la oportunidad de volver a estudiar. ¿Le gustaría estudiar alguna carrera al terminar el colegio? La verdad que sí. Tengo ganas de estudiar mecánica automotriz y hacer el curso de soldador calificado. Hola, me llamo Gabriel Bravo. ¿Fue muy difícil volver a estudiar? La verdad, al principio me costó un poco el poder adaptarme, ya que llevaba más de 10, 11 años sin estudiar. Pero a medida que iba pasando el tiempo, se me fue más acostumbrado. ¿Y a qué le gustaría dedicarse profesionalmente? Yo ahora realizo la prueba de PCU y voy a estudiar técnico en trabajo social. ¿Cómo fue el regreso a clases y cómo es llevarlo con la vida cotidiana? Para mí es complicado porque yo trabajo en mi casa, tengo un hijo que es especial, tiene 26 años, él es deficiente mental, con rasgo autista y tengo que dejarlo en la casa con el papá. Y yo partir a las 7 a 10, venir a clases todos los días, pero con el orgullo que las notas están bastante buenas. Hay una gran satisfacción personal, sí. Que se concentren en estudiar, en no ser tan amigos de los amigos porque los amigos de repente aconsejan mal. Háganle caso a las mamás, que siempre hagamos lo mejor y tengan como siempre una meta para estudiar y sacar su carrera y no depender de nadie. Sean ustedes mismos sus dueños, tengan su profesión, tengan su casa, tengan su medio económico. Así que luchen por sus notas y no se los farreguen para que no estén estudiando de noche después. Yo sé que ustedes igual son niños y no entienden muchas cosas todavía, pero igual vean el trabajo y el esfuerzo que están haciendo sus padres para que puedan estudiar bien, para darles todo. Y creo que sería lo más lógico que ustedes les dieran esa felicidad de que ustedes salieron de su cuarto medio y no estén como nosotros, que por X motivo o por problemas o por rebeldía no lo hayan podido terminar. No se dejen influenciar por la calle. Este fue el programa de hoy. Le invitamos a ver el programa de la próxima semana. Muchas gracias por invitarnos. Gracias.